Luego del ingreso del Frente Frío número 16, la víspera cayó la primera nevada de la temporada en la Sierra La Mariquita, en el municipio de Cananea, ubicado en el norte del estado de Sonora. De acuerdo con el especialista de la Comisión Nacional del Agua en Sonora, Gilberto Lagarda Vásquez, no tienen cifras sobre la cantidad de nieve que había caído sobre la zona, ya que no cuentan con oficina en la localidad. Asimismo, dijo que se espera en los siguientes días temperaturas entre los 3 y 5 grados centígrados, con máximas de entre 14 a 17 grados, además de un ambiente muy frío. Por su parte, la Conagua pronosticó para este viernes un ambiente frío, con vientos y lluvias fuertes, principalmente en los estados de Baja California, Sonora y Chihuahua. Además de la caída de agua nieve en la Sierra de San Pedro Mártir, Baja California, el norte de Sonora y cimas del noroeste de Chihuahua, todas generadas por el Frente Frío número 16. En tanto, la onda tropical número 54 recorrerá el sur del país, la cual originará lluvias muy fuertes en Guerrero y Oaxaca, así como chubascos sobre el occidente del país. Asimismo, se reporta un anticiclón sobre la vertiente del Golfo de México, el cual ocasiona escaso potencial de lluvias en el noreste, oriente y sureste de México, con vientos de componente sur con rachas superiores a 40 kilómetros por hora en el litoral de Veracruz y Tamaulipas.